Hola y bienvenidos un día más al Comed Channel. Hoy os traigo un nuevo unboxing de una figura que me ha quedado hace unos días pero que la reservé unos meses después de las de Edward y Alphonse Enrique. Os dejo por aquí la tarjetita además del plano de las figuras que me están llegando y que pues estoy intentando colocar bien y que pues bueno, más o menos la reservé a finales de 2020, sobre diciembre, noviembre y se trata nada más y nada menos que la pop-up para ir de Ertha Scarlett de la serie Fairy Tail seguro que muchos conoceréis este Sonnen y es que el tema de la calidad y precio me llamaron mucho la atención además de que es uno de los personajes preferidos de la serie y también es un personaje pelirrojo que parece ser mi predilección si veis por aquí muchas de las figuras son de personajes pelirrojos así que en este vídeo os voy a enseñar qué contiene esta caja, qué detalles tiene, cómo es la calidad cómo lo han retratado a este personaje y pues bueno, cositas que veremos así que nada, vamos a por el unboxing que le tengo muchas ganas y aquí estamos en la mesa de unboxings con la figura de Ertha Scarlett de la colección Pop-Up Parade que nos trae Good Smile Company y esta figura la adquirí a través de la página web de Global Freaks es una tienda española muy fiable por lo que he comprado ya que te aplica directamente los impuestos y que te salva, te quita todos los problemas de las aduanas ahora que el tema de las compras internacionales se hace un poco más difícil y lo compré por unos 37-38 euros por la reserva ya que pues bueno, te tiene un precio más reducido que el precio a la hora del lanzamiento oficial y que ahora está la figura más o menos a unos 50-51 euros por lo que reservar las figuras si estás muy asegurado de comprarla pues está bastante bien y aquí tenemos la figura super tocha la colección Pop-Up Parade parece ser que respeta muy bien las cajas con estas transparencias para que se vea lo que contiene el interior y en la parte de adelante pues tenemos el nombre del personaje Ertha Scarlett tanto en japonés como en traducido mundial Pop-Up Parade, Good Smile Company, Fairytale, los logos y tenemos por aquí el sello de Kodansha oficial en los laterales pues tenemos aquí transparencia y poco más los detallitos de la Pop-Up y por detrás pues las advertencias e indicaciones en japonés del tema de Good Smile pues bueno, de las piezas pequeñas de cuidado que esta figura la recomiendo para mayores de 15 años porque contiene piezas pequeñas y tal y vamos a abrir la caja que tengo muchas ganas y que vamos a ver si hacemos esto bastante bien como siempre lo cuidan muy guay además los envíos de Global Freaks pues son bastante seguros vienen con plásticos, vienen con cartones para que a la hora de enviarlo pues no se vayan romper vayan romper piezas de la propia figura y que pues bueno aquí tenemos los laterales que tienen celo el típico plástico de... que envuelve, madre mía está muy bien envasado digamos y además es que además lo que me ha sorprendido es que tiene la peana de distinto color, tiene una peana morada cosa que en el tema de Edward y Alfonso Elric está en negro y le da bastante variedad por aquí tenemos un papelito que hay por aquí que da las indicaciones de cómo colocar la espada en la mano parece ser que tiene como un rosco en la guarda en la guarda, en el mandoble digamos no me acuerdo cómo se llama esa parte y que pues eso por aquí debería de haber algún que otro celo a ver si podemos encontrarlo vale y que esto está bastante asegurado yo os digo que las pop-up a mí me han sorprendido muchísimo yo ya os digo que os repito de que no soy muy coleccionista de figuras pero que poco a poco me estoy aficionando muchísimo y más aún con el tema de Banpresto que hace poco pues ya os traje otro unboxing y pues eso esta caja nos... esta caja contiene tres piezas que se componen de la figura de Erza que es una preciosidad, madre mía viene todo bien plastificado bien forrado para que no se vaya a perder ningún detalle a la hora del transporte a ver si podemos quitar esto con cuidado la mano protegida con plásticos el pelo que no sé cómo lo voy a soltar porque madre mía aquí la otra mano vale esto parece que lleva una capa transparente y es que es una preciosidad o sea a mí Erza Scarlett es uno de los personajes favoritos de la serie Fairy Tail a pesar de que no he visto el anime sí que me he leído el manga tengo el manga con peto pero no he podido ver todo el anime y pues aquí tenemos las distintas piezas aquí tenemos la espada la espada predeterminada más o menos de la armadura normal entre comillas de Erza y que está muy guay les digo de que está mereciendo mucho la pena esta colección porque en cuanto a calidad precio pues están bastante bien y la peana púrpura morada como queráis llamarlo que da un poco variedad al tema de de los personajes a ver si podemos colocar esto bien está un poco torcido hay que hacer un poco presión aquí y ya tenemos la figura en la peana que se sostiene bastante bien ahora el tema toca la espadita que ya nos ha indicado que tenía un rosco por aquí en la pieza o eso parece ser sí mira se suelta tenemos que colocar la espadita en la mano que se coloca por aquí y ya tendríamos a ver si podemos encajarla un poquito más para arriba vale y ya tendríamos la figura de Erza en todo su esplendor que es una maravilla y ha sido que me encanta como como ha quedado los detalles a pesar de que no tiene una pose muy de de ataque ni nada sino que es más estática una pose pues bueno también tiene la mirada esta seria y que mola muchísimo todos los detalles tanto las botas la armadura las armaduras estas medievales ya os digo que me flipa muchísimo y maravilla es una maravilla de figura con la calidad con los detalles la expresión de la cara el movimiento del pelo pues está muy muy chulo y aquí la tenéis toda una preciosidad de Erza Scarlet con su versión de armadura estándar en la final series en la última temprada del anime que mola muchísimo está muy bien detallada como se ve todo además de que tiene ropa interior por debajo de la falda por lo que no se voy a enseñar mucho pero está muy bien y que está muy bien detallada el tema de la relación calidad-precio pues os la recomiendo muchísimo esta colección porque ya os digo que sobre todo que las reservéis o sea cuando las anuncien os recomiendo que reservéis las figuras en vez de comprarlas a la hora de lanzarlas generalmente porque el precio aumenta muchísimo y si estáis muy seguros de comprar la figura pues reservarla muchos meses antes para aseguraros la figura y tener un precio bastante competente y ya os digo de que la armadura me flipa muchísimo yo la gente que se diseña estas armaduras así muy guays pues me tiene ganado la cara la expresión de Ersa el ondulamiento del pelo la falda la peana morada y semi-transparente también me ha gustado muchísimo porque cambia un poquito con las peanas normales y negras y además Good Smile Company me ha hiper muchísimo porque en uno de los últimos eventos de figuras de Japón pues ha anunciado otra pop-up parade de Ersa esta vez con la versión Demon Blade Benizakura que es la versión Samurai de Ersa con la coleta larga con el pecho con vendas con el pantalón ancho y los pies descalzos además de con una espada Samurai y que me encanta muchísimo así que no sé si la pierde pero es que últimamente con esto de las figuras estoy estoy a tope malo para los mangas porque también estoy reduciendo un poco las compras y que ya os digo que estoy encantado con esta figura pop-up parade de Ersa que nos trae Good Smile Company el precio está muy bien para esta colección porque el tema de los detalles el tema de la calidad y el precio pues está bastante bien balanceado es bastante económico y pues una figura más a la colección que sobre todo mide unos 17 centímetros o sea más o menos mide lo mismo que el Edward sobre todo que el Alphonse el Rick que os enseñé en el otro vídeo así que nada hasta aquí este unboxing la muestra de esta figura de Ersa Scarlett que no es ninguna promoción es un unboxing normal que he comprado yo y que me gustaría que me dejarais en los comentarios que os parece esta figura que os parece la serie Fairy Tail que os parece que os parecen estos unboxings que os gustaría que cambiara en este tipo de vídeos también dejadme un like a este vídeo si os está gustando esta sección del tema de unboxings de figuras de muestras de detalles y que también en mis redes sociales abajo en la descripción os lo dejo pues os iré dejando fotitos con detalles tanto de estas figuras como de otras que vayan llegando y para mostraros pues bueno un poco el mundo de la fotografía con este tema de las figuras así que nada muchas gracias por estar ahí muchas gracias espero que le deis muchos likes a este vídeo suscribiros al canal para estar atentos a los próximos vídeos que vaya publicando porque se vienen cositas y también deciros que hay sorteos de figuras en mi canal de Twitch o sea que echarle un vistazo a mis directos porque también estoy sorteando unas cuantas figuras por allí así que nada estad atentos a mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau chau chau